Hoy vengo a cantar a mi Cristo Con muchísima alegría Él me ha dado goce y alegría Siempre, donde quiera que vaya Cantando con mi guitarrita Sirviéndole a mi Señor Todos juntos gozaremos En el nombre de mi Cristo Estamos de fiesta, hermanos Usando la gran bendición De nuestro Señor Jesucristo Gracias al Señor Jesús Música Cantar a mi Cristo Con muchísima alegría Él me ha dado goce y alegría Siempre, donde quiera que vaya Cantando con mi guitarrita Sirviéndole a mi Señor Todos juntos gozaremos En el nombre de mi Cristo Estamos de fiesta, hermanos Gozando la gran bendición De nuestro Señor Jesucristo Gracias al Señor Jesús Música Música